Hola gente, ¿cómo andan? Dado que el jueves pasado subí la segunda parte de los 10 patrones de doble bombo más icónicos de la batería, se me ocurrió modificar este formato para traerles los 10 feels más famosos y emblemáticos del ambiente baterístico. Esos feels emblemáticos que hasta mi abuela o mi tío saben a qué canción pertenecen. Así que pónganse cómodos que arrancamos. Dada la intro estamos de vuelta para traerles los 10 feels de baterías más icónicos y famosos. A veces siento que nosotros los bateristas no le damos la importancia que se merecen los feels, o lo importante que pueden ser a la hora de componer una pista de batería para una canción. Como vamos a ver a continuación, un feel bien aplicado en el momento justo se puede convertir en algo memorable, ya sea para componer la intro de una canción o marcar el pasaje entre un verso y un estribillo para proporcionarle más emoción al oyente, ya que van a estar muy atentos cuando llegue la parte en que nosotros tenemos que tocar ese feel que tanto esperan. Otra aclaración que tenemos que hacer es que no confundamos los mini solos de batería dentro de canciones, con lo que serían feels famosos, ya que estos últimos serían como un pasaje de no más de 5 segundos, a diferencia de un mini solo como sería el caso de Tom Sawyer de Rush. Aclarado esto, a continuación les presento los que para mí son los 10 feels de batería más icónicos de la historia de la música. Primero arrancamos con un bonus track que estuvo muy cerca de aparecer en el top. Estoy hablando del gran feel basado en triplets de la Grange, perteneciente a Frank Beard y Sissy Top. Y ahora si arrancamos esta lista oficialmente. En el 10 se encuentra un feel emblemático del ambiente baterístico del metal, como es el que compuso Chris Adler con Lamp of God and Ruin. La colocación 9 le pertenece a un feel super pero super famoso y que seguro marcó la adolescencia de muchas personas. Estoy hablando de Basket Case de Green Day con esa espectacular intro energética de Trekkol. Para el puesto número 8 retomamos el ambiente baterístico del metal, ya que los feels de Toxicity y The System of a Dawn sin duda no podían faltar, teniendo más que merecidos estar en este top de los feels de batería más icónicos de la historia. Estoy seguro que muchos de los que están viendo este video se volvieron locos allá por el 2001, cuando escucharon las bases y feels de John Dolmayan en este temazo de System, y al instante se pusieron a sacarlo con su batería. Si todavía no intentaron aprender este clásico de la banda, es bueno saber que se encuentra en 12 octavos, y que el rudimento Flam es un gran protagonista de esta composición. En la colocación 7 tenemos que hacer un viaje en el tiempo, y más precisamente a los 80, para destacar el legendario feel compuesto por el maestro Kenny Aronoff en Jack and Diane, del artista John Mellencamp. Cuando al principio hablaba de la gran importancia y lo memorable que se puede volver un feel de batería, este es el caso. Sin dudas Kenny compuso una pista totalmente única y reconocible al instante, y lo mejor de todo es que encaja perfecto con la estructura del tema, sin que suene forzado o fuera de contexto. Tanto el profesor como Rush no podían faltar en este video, así que en el 6 aparece Peart con uno de sus tantos increíbles feels como es el de Natural Science, una parte icónica de la canción que a los fans los volvía locos. Y llegamos a la mitad de esta lista. Si hay un baterista que es experto en crear feels memorables, ese es el legendario Ringo Starr. Si bien es difícil elegir uno o dos de los tantos que compuso, en esta oportunidad voy a elegir los feels de She Say She Say y A Day In The Life. En el 4 aparece otro dios de la batería que no podía faltar en este video. Me refiero al maestro Jan Pace y sus recordados y característicos feels veloces en Burn. ¡Suscríbete al canal! De Lars Ulrich se podrá decir muchas cosas, pero no hay duda de que nos dejó un feel que se volvió un clásico en el ambiente baterístico. Me refiero a esta parte de Black End. De bonus track no podía dejar afuera otro reconocido feel de Lars, como es el que se encuentra en The Freightens of Scenery. El segundo puesto fue muy difícil de definir y estuve un buen tiempo analizándolo, así que luego de pensarlo mucho, este lugar le pertenece al gran Day Groll y los poderosos feels que compuso Neverlong The Foo Fighters. Y llegamos a la cima de esta lista. Estoy seguro que muchos de ustedes ya saben que feel se encuentra en lo más alto debido a su enorme popularidad. Así que acabemos con el misterio porque la colocación número 1 le pertenece al maestro Phil Collins y su legendario feel en In The Earth Tonight. Como sabemos todos, uno de los feels de batería más tocados con la batería al aire de toda la historia. Se dice que para crear este emblemático feel, Collins se inspiró en el feel de Chester Thompson, perteneciente a la canción de Frank Zappa, More Trouble Every Day. Hasta el día de hoy admiro muchísimo la emoción que logró transmitir Collins con este feel que para muchos era simple, pero como sabemos todos, a veces no es necesario tocar algo complejo para provocarle emociones al espectador y que a su vez se vuelvan algo totalmente memorable y mágico. Bueno, hasta acá este nuevo video, espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dejando su like y en la caja de los comentarios me gustaría saber cuál es su feel favorito de alguna canción o cuáles creen que dejé afuera de esta lista y tendrían que haber estado. Así ya los tengo en cuenta para una segunda parte porque seguramente dejé muchísimos afuera. Y en la descripción van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales para que me sigan. Les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video.